Continúa la segunda fase de caracterización de víctimas en el municipio que pretende identificar a las personas que han sido víctimas del conflicto para así realizar procesos de gestión para atender a esta población. El proceso de caracterización de víctimas ha tenido un avance significativo en la zona rural del municipio en donde el personal encargado ha logrado llegar a los sectores más apartados con el objetivo de focalizar las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de todo el territorio. Vamos a muy buen ritmo, este fin de semana estuvimos en la Marina, la Iberia, la Moralia, contarles que en la Moralia regresaremos este sábado 27 de abril, allí estaremos a través del líder que nos está apoyando, estará convocando a muchas más personas de lo que es la zona de las veredas que pertenecen allí a la Moralia. También contarles que para esta semana seguiremos avanzando ya en citas que hay programadas de las personas que se han ido a inscribir y seguiremos avanzando acá en el municipio de Tuluá. El casco urbano también se encuentra dentro de la programación del proceso de caracterización, la cual se ha estructurado de este modo con el propósito de llegar a todos los sectores del municipio independientemente de su estrato socioeconómico. Pero para este jueves tendremos una convocatoria muy especial en la Comuna 1, en el centro comunal del barrio Victoria, donde haremos la convocatoria para los barrios que conforman esta importante comuna, como lo son Ciudad Campestre, El Retiro, Fátima, Lomitas, Jazmín, Miraflores, Panamericano, La Rivera, San Benito, Rivera, Victoria, Villa Campestre y Villa del Río. A veces surgirá la pregunta, pero bueno, personas de estrato alto, los barrios más que todos, pero créanme que allí hay personas, porque seguramente están allí donde el familiar que les está apoyando, que les está ayudando en este momento. Entonces, por eso la invitación también para todos estos barrios indistintivamente del estrato socioeconómico al cual pertenezca el barrio. Lina María Isao García, coordinadora de la caracterización de víctimas del conflicto armado de Tuluá, envió un mensaje de alerta para que no caigan en manos de estafadores que ofrecen programas de vivienda a cambio de la caracterización, ya que esto es falso. No es muy grato tener lo que decir, pero sí algunos líderes han utilizado el proceso de la caracterización para, digamos, fines de campaña electoral, cosa que esto no tiene nada que ver, porque es un proceso independiente, es un proceso de la actual administración municipal a través de la Secretaría de Gobierno. También hemos conocido casos de líderes que le dicen a las personas, vayan, caracterícense, porque de esta manera les llegará más rápidamente su vivienda o recibirán lotes o recibirán otro tipo de beneficios, cosa que es totalmente falsa. La caracterización es un cumplimiento a la ley 1448 de 2011 y no tiene nada que ver con este tipo de ofrecimientos que a las personas les hagan. Mi invitación para usted, persona que nos está viendo que es víctima del conflicto, es, por favor, nada de estas versiones es cierta, la caracterización es un proceso independiente incluso del proceso de la reparación que usted pueda estar llevando con la Unidad Nacional de Víctimas. El proceso de caracterización es un insumo indispensable en las entidades territoriales, ya que permite recolectar información acerca de la situación de las víctimas en su territorio y así diseñar los planes de desarrollo y acción territorial. Por tanto, las promesas de vivienda o reubicación de tierra no hacen parte de este proceso.